Desde el pasado 23 de abril se desconoce el paradero de varios activistas detenidos hasta entonces en la prisión de Blackbeard de Malabo. Tras varios días de indagaciones, se ha confirmado que al menos Anacleto Micha, Luis Nzo, Emilio Ondón, Salvador Viván, Pablo Angué y Claudio Edjo no estaban en la prisión tras la solicitud de visitas hechas tanto por familiares como por los abogados de los detenidos. Se sospecha que han sido trasladados a la prisión de máxima seguridad de Ovengacem en la parte continental del país. Debemos recordar que Anacleto Micha fue brutalmente detenido el pasado 26 de enero. Su detención provisional es ilegal dado que se le acusa de injurias, un delito que no lleva a aparejada pena de prisión, por lo que no cabe prisión provisional según la legislación nacional. Por su parte Luis Nzo, Emilio Ondón, Salvador Viván, Pablo Angué y Claudio Edjo fueron condenados en un juicio sin garantías apenas de hasta nueve años de prisión, una condena que no es firme porque está recurrida y está pendiente de resolución ante la Corte Suprema. Se teme por el trato que estén recibiendo dado que se sospecha que han sido trasladados a la prisión de máxima seguridad de Ovengacem, el nuevo agujero negro de la represión contra la disidencia guineana. En Ovengacem se han producido varios fallecimientos entre los que cabe destacar los de Julio Obama Mefuman y varios jóvenes de la operación limpieza, algunos de ellos ya habían sido absueltos pero seguían presos de forma ilegal. También hay que destacar que el señor Emilio Ondón ha sido operado recientemente de un ojo y tiene una salud muy frágil debido a su edad avanzada. La situación es aún más alarmante si cabe dado que no se conoce ningún autojudicial donde se haya ordenado ningún traslado ni sus razones como han confirmado fuentes judiciales. Además, si están en la cárcel de Ovengacem, es de todos sabido que es un lugar totalmente inaccesible para los familiares de los detenidos. Guinea Ecuatorial va a ser evaluado durante el examen periódico universal el próximo noviembre de 2024 y debe dar explicaciones del paradero y la situación decenas de miembros de la disidencia política. Este tipo de actuaciones violan las normas procesales nacionales, las convenciones internacionales ratificadas por Guinea Ecuatorial tanto a nivel de la Unión Africana como de las Naciones Unidas. Desde G nuestra tememos por la desaparición de nuestros compañeros y las posibles torturas y malos tratos a los que puedan ser sometidos. Es por lo que exigimos la puesta en libertad de todos los disidentes y haremos responsables tanto al Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, al Ministerio de Seguridad Nacional y al Ministerio de Defensa de cualquier destino trágico o malos tratos que puedan padecer nuestros compañeros. La represión, las torturas y las desapariciones forzosas deben cesar de inmediato en Guinea Ecuatorial. Artículo publicado el día 29 de abril de 2024 por Genuestra. Reproducido por Aba ATV.